Esta semana de febrero se han registrado de manera oficial 40 siniestros viales en La Paz. Autoridades consideran que los siniestros se deben a que las festividades del carnaval, ya que la mayoría se situaron en la zona centro. Hubo incremento de entre el 30% y el 35% en accidentes viales en comparación con la primera semana del mes de febrero. La falta de precaución está entre los factores más comunes. Asimismo, los principales factores que ocasionan esos accidentes son la falta de precaución al conducir, no respetar el paso de los automóviles o de los señalamientos de alto. Además, muchas personas conducen utilizando teléfonos y a exceso de velocidad. Por otra parte, se está trabajando para realizar operativos carrusel y también para detectar a personas que no deberían conducir, puesto que no cuentan con licencia, así como retirar los vehículos sin placas con el objetivo de disminuir estas cifras. Otro de los problemas es la falta de señalética, ya que hay un déficit de esta. Si bien fue instalada en su momento por la dirección de tránsito, pero con el tiempo ha sido vandalizada. Para finalizar, desde el 2005 está vigente el actual reglamento de tránsito, mismo que está disponible en la página del municipio y ahí puede ser consultado por la ciudadanía. Además de estas fechas, se harán operativos para aplicar el alcoholímetro a los conductores en coordinación con la Guardia Nacional en las vialidades de la paz.